la que postula el varón de Montesquieu, ¿no? Él fue uno de los proyectistas justamente de esta posición de que debería existir la división de poderes. Continuamos con él. Cuando nosotros hablábamos hace unos minutos, nos referíamos a la modernización de la gestión del Estado, ¿verdad? Entonces, cuando decimos la modernización del Estado, ahí sale la ley. Sale la ley en el 2002, ¿no? Y en su capítulo segundo tiene enfocado a lo que es la finalidad. Justamente lo que habíamos comentado, que cuando el Estado desarrolla alguna actividad o gestiona algo, lo hace en beneficio del ciudadano, ¿no? Participación ciudadana. Hay una ley también, ¿no? Que regula la participación ciudadana para efecto de ver la rendición de cuentas, etcétera, etcétera, que es en materia de otro curso. Vemos la transparencia en gestión. Los servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados lo que les había comentado en el artículo de a título personal que lo he confeccionado, ¿no? Justamente en eso se enfoca esta ley. Ahí está la modernización de la gestión del Estado. Entonces, luego de esa ley, sale la famosa política nacional. Entonces, el Estado proyecta ya un decreto supremo para aprobar la política nacional. En esa política nacional se precisa la justificación de la política nacional de modernización, ¿no?, del Estado. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando dice modernización, naturalmente, naturalmente, que está aplicando una reingeniería en el aparato estatal. Innovación, ¿no? Fundamentos de la política, ¿no? Ver, por ejemplo, la visión, el alcance, el objetivo, y sus principios, básicamente, que no pueden quedar excluidos. La apuesta central, por ejemplo, de una gestión pública orientada a resultados al servicio del ciudadano. Una vez más habla, habla el Estado a través de este instrumento jurídico de servicio al ciudadano. Lineamientos para la modernización de la gestión pública. También saca sus instructivos donde precisan los lineamientos. Se enfoca en el rol del ente rector del sistema de negociación de la gestión pública, ¿no? Y quién es la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, todo está concatenado, jóvenes, independientemente o retóricamente que tenga que precisarse. Algunos temas, básicamente, tienen que estar enfocados en servicio al ciudadano. Cuando nosotros revisamos esa norma, vamos a encontrar, básicamente, dos cosas. Vamos a encontrar que esta norma habla de los cinco pilares, ¿verdad? Centrales de la política de modernización de la gestión pública. Y, a su vez, se refiere a los tres ejes transversales de la política. Es decir, qué es lo que debe cumplirse y sobre la base de qué debe sostenerse, ¿no? Los pilares que deben cumplirse, básicamente, ¿no? Sosteniéndose en esos tres ejes. Gobierno abierto. Gobierno abierto. No podemos limitar el derecho. Por eso es que cuando uno acude a cualquier entidad, uno dice, y vengo en alguno de sus escritos. Otros dicen, y acudo. Otros dicen, y manifiesto. ¿No? Otros dicen, en el ejercicio irrestricto de mi derecho. Obviamente, que los derechos no se restrigen. En absoluto se pueden restringir, salvo excepciones que ya las conocemos, que están en la Constitución también. Pero no se puede restringir un derecho. No se puede limitar, privilegiar a un grupo y a otro no. Porque en todo caso, estaremos contraviniendo, ¿no? Alguna posición que ya nosotros conocemos, que camina por todo el mundo, transita a lo que llamamos siempre el derecho tuyo, termina donde piensa el derecho de los demás. Gobierno abierto. Gobierno electrónico. Ya lo sabemos. Hay tantas instituciones, el brevete, ahora ya lo saca, lo tiene, ¿no? Últimamente han estado algunas entidades cobrando cierto importe para obtener una copia a nivel electrónico, el DNI electrónico, ¿verdad? Y muchas cosas que se hacen a nivel electrónico, ¿no? Y articulación interinstitucional. Salió una norma también, un decreto supremo, que habla sobre la famosa interoperabilidad, ¿no? Y esa interoperabilidad es justamente, ¿no? Para efecto de que las entidades que tengan articulación electrónica con otra entidad, ya no deben estarle pidiendo cierta documentación al usuario. Ejemplo. En alguna oportunidad me tocó ver, por decir, ¿no? Que una madre lactante tenía que hacer su cobro que le corresponde de acuerdo a ley, pero en el Seguro Social le insistían presentar físicamente su DNI. Entonces se le dijo, pues no, si usted ya tiene el DNI, o usted como entidad está en la interoperabilidad, usted simplemente haga la consulta. Lo mismo en el caso de los abogados. Se puede hacer la consulta a nivel electrónico, donde corresponde la colegiatura, pero no, el señor insistía que le dé el DNI electrónico, física, perdón, el DNI físico. Lo mismo sucede que el DNI jóvenes, ¿no? En la gestión pública, el DNI, tenemos una jurisprudencia a nivel nacional, donde el Tribunal Constitucional se ha pronunciado que el DNI es un documento de identidad. No debe ser cuestionado, si ya ha caducado, ha vencido, simplemente es un documento para identidad. Entonces nadie puede ponerle, ¿no?, objeciones a decir su DNI ya venció y vaya usted a terminar, si no, no lo atiende. Y eso sucede en el banco. Yo he tenido que hacer defensa y se me ha escuchado, ¿no?, en el Banco de la Nación. Entonces, así por consiguiente, hay muchas entidades que reclaman el DNI físico. No deben reclamar, porque hay un decreto supremo también, que ha salido. Hay un decreto supremo que habla sobre esos temas. Bien, los cinco pilares. El primer pilar que habla sobre políticas públicas, ¿no?, planes estratégicos y operativos. Justamente lo que ya habíamos comentado, ¿no?, que están en cualquier entidad, en el ministerio, en el palacio de gobierno, en el parlamento, en una unidad ejecutora, etcétera, etcétera. El presupuesto para resultado, ni qué darle vuelta, ni qué darle vuelta, ¿no? Presupuesto, uno de los sistemas, uno de los once sistemas que existen en Perú y que están reconocidos en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Uno de los once sistemas, presupuesto, y considero que es el más importante. ¿Por qué? No deja de ser menos importante el resto. ¿Por qué digo más importante? Porque sin presupuesto no se podría ejecutar ninguna acción prevista en el plano operativo institucional. Para cumplir con una actividad, con una meta, naturalmente hay que tener presupuesto, si no, ¿cómo ejecutarlo? Cuando el Estado dice a través de este decreto supremo, el 04 del 2013, del tercer pilar, que gestión de procesos, implicación administrativa y organización institucional, por Dios santo, uno se acerca a una entidad y le hacen la vida imposible, por ciertas, por ciertas peticiones innecesarias, ¿ya? Yo, hoy día, estaba tramitando en una entidad, no voy a decir el nombre, estaba tramitando en una entidad, solicitaba la resolución a través de una, a través de un formato que, por cierto, ellos lo tienen en la entidad. Va y compra el formato, me dijeron ahí al frente, lo compré el formato, lo llené, y digo, solicito la resolución número tanto del año tanto, nada más. Pago mi derecho al Banco de la Nación y adjunto el voucher. Entonces, este señor agarra y me dice, usted tiene que presentar la copia de una resolución, le digo, por Dios santo, le digo, si yo estoy solicitando una resolución, ¿para qué? ¿Cuál es la gracia de que me hubiera que presentar una copia de resolución? Yo la tengo simple, yo lo que quiero es la resolución de una copia certificada. Ah, ya, ya, está bien, está bien, parece que se dio cuenta. Yo no sé si el señor estaba dormido o estaba pensando en otras cosas. Pero eso sucede, jóvenes, y cuando uno no conoce el derecho, a uno definitivamente lo pasea. Si eso le dicen a un abogado, imagínense, a una persona que no tiene estudios, no conoce, lo único que hace es agachar la cabeza y decir, bueno, señor, disculpe, entonces voy a hacerlo. Entonces, por Dios santo, ¿no? El cuarto pilar, servicio civil meritocrático, definitivamente, ¿no? Esto es de amplia información. Es un tema de amplia información. Sabemos por experiencia propia, y eso lo saben la mayor parte de ustedes, ¿verdad? Saben la mayor parte de ustedes que definitivamente no se está cumpliendo la meritocracia, ¿no? Se exceden en pedir documentación, ¿no? El otro día leía una convocatoria CAS. Se requiere abogado con amplia experiencia, con cinco años de servicio, con maestría, y un montón de más de peticiones. ¿Para pagarle cuánto? 3.000 soles. ¿Ustedes creen que ese abogado va a trabajar en Lima por 3.000 soles? No lo creo. Con amplia experiencia, no lo creo. Lo dudo. Lo dudo. Y si es a nivel de provincia en el interior del país, en una ciudad bien pequeña también de todo el país, requerimos abogados por 1.200 soles. Y piden abogados con amplia experiencia. ¿Cómo va a ir un abogado desde Lima a una provincia o a un distrito donde se requiere abogados de amplia experiencia para que gane 1.200? Por Dios santo. Ese abogado jamás iría, ¿no? Quinto pilar. Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Este es otro tema muy amplio. Mucho se le reclama al Estado. Mucho se le pide al Estado. Naturalmente porque hay diferencias, ¿no? El Estado capacita a un grupo, pero no capacita al otro. Hay muchísimas diferencias. Pero yo considero a título personal, así como yo lo hago, de autocapacitarme. Invertir mi dinero en ciertas universidades, centros de capacitación, institutos a nivel nacional o del extranjero. Pero yo invierto mi dinero. Porque si yo espero que el Estado me dé, de repente no me va a lo que yo quiero capacitarme. Esos son los cinco ejes, ¿no? O perdón, los cinco pilares y los tres ejes transversales, jóvenes. Bien. Entrando a lo que es la nueva gestión pública. Hay quienes escriben sobre este tema ya, ¿no? Revisando algunas tesis, he encontrado inclusive, ¿no? Investigadores que hablan de esto. Dice, la pérdida de credibilidad del sector público como gestor del bienestar ciudadano viene acompañado de manifestaciones que exigen y obligan a que las instituciones públicas actúen aplicando principios de economía, eficiencia y eficacia. Jóvenes, si ustedes revisan la suficiente norma, instrumentos jurídicos, instrumentos de gestión pública, van a encontrar estos términos, economía, eficiencia y eficacia. Pero ¿cuánto de ello lo cumplimos a cabalidad y a conciencia? Pregunta para cada uno de ustedes. Estas nuevas demandas, cada vez más importantes como consecuencia de la magnitud del déficit público en prácticamente la totalidad de países que hemos visto ya, tuvieron en un primer, ¿no? Excepto, pues, Singapur, que ya sabemos, pues, cómo resurgió Singapur después de 50 años cuando aplicó la pena de muerte, ¿no? Estuvieron en un primer momento un importante en los procesos de construcción de política pública, pero en la actualidad no se circunscriben únicamente a la esfera política o ministerial, sino que se han ampliado a todas las actuaciones de la administración en sus diferentes órdenes territoriales. Es cierto, joven, ya hemos visto, ya hemos visto temas de corrupción, no solo en una ciudad, sino en gran parte del país. Así las administraciones estatales, autonómicas, como se dice en España, provinciales y locales, se ven envueltas en proceso de regeneración de cambio. Claro, en España les llaman hoy en día ciudades inteligentes. Cuando ustedes vayan a España se van a dar cuenta, van a ver, van a escuchar, van a compartir, ¿no? Ciudades inteligentes, dicen. Nuevos patrones de actuación y comportamiento comunes internacionalmente son los que han llevado a diseñar un sistema operativo público, una nueva filosofía de actuación, la famosa, la nueva gestión pública. Realizando, además, reestructuraciones internas encaminadas a eliminar la burocracia, la adopción de procesos más racionales a una mayor autonomía en la gestión. Esto lo dice un investigador ya desde el 2007. O sea, no son cosas nuevas, joven, ¿no? Hay cosas que ya los investigadores ya lo han precisado en sus trabajos, ¿no? Entonces, cabe la oportunidad de entrar a un proceso de reflexión. La gestión pública y la gobernanza, como se llama en España, ¿no? Término inglés. La gestión pública, dice, tiene que ver con una interpretación más instrumental y dinámica del objeto de estudio de la administración pública. Obviamente, obviamente, la administración pública administra que, por otro lado, la interpretación que proviene de la ciencia política y que busca conformar una interpretación del gobierno cercana a una red de instituciones y nuevos actores políticos y sociales donde el gobierno ya no es el único interlocutor, sino, por el contrario, para tener una gran gobernanza se requiere de los consensos, acuerdos, negociaciones. Es ahí donde vamos a hablar de la famosa gobernabilidad. Y coordinación con otros actores que están fuera del alcance del gobierno, pero que requieren de su apoyo, comprensión, legitimidad. ¿Qué están diciendo estos investigadores en este caso? No un investigador mexicano, no un docente universitario, Sánchez González. Ya lo decía en el 2002, ¿no? Se requiere de esos consensos, acuerdos y negociaciones, ¿no? Porque se busca el apoyo, comprensión, legitimidad. Y eso nos conlleva a hablar de la famosa palabra gobernabilidad. El gobierno actual, ¿no? Pregona el famoso gabinete de ancha base, un gobierno de ancha base, pero lo dice. Pero la pregunta es, ¿se está cumpliendo? No se está cumpliendo. De repente se está cumpliendo a media, ¿no? Los gobiernos requieren del apoyo particular, requieren de esa comprensión. Pero si no la tienen, definitivamente, si no tienen ese apoyo, entonces no va a prosperar nada. En absoluto. Porque ningún gobierno puede excluirse, ¿ya? Ni tampoco puede excluir de una participación social. Porque vive en sociedad. Si el gobierno no es solo, vive en sociedad, comparte en sociedad, gobierna en sociedad, transmite en sociedad, legisle en sociedad. Entonces, no podemos decir, ¿no? De que debe o que pretenda, ¿no? Divorciarse de esos apoyos del particular. Bien. Ahora, los nuevos paradigmas, por ejemplo. Hay paradigmas emergentes en la gestión pública en América Latina. ¿Qué hemos investigado? ¿Qué sabemos nosotros cuando levantamos la mirada y ya no miramos al Perú? Si no, miramos más allá, ¿no? Miramos más allá. Ya sabemos que nosotros estamos a puerta de querer ingresar a la OCDE. Así como está en la cola Argentina y Brasil, ¿no? Ya nos ganó. Ya nos ganó, este, Colombia. Colombia ingresó a la OCDE. Ya vamos a hablar de ello, ¿no? Colombia ingresó el 2018. ¿Verdad? ¿No? México ingresó el 94. Chile ingresó el 2010. ¿No? Colombia el 2018. Y Perú que intenta desde el 2002 ingresar y no logra ingresar. ¿Por qué? Porque seguramente no cumple con la recomendación. Ahí vamos a llegar también. ¿A qué decimos? La nueva administración pública paulatinamente orientó sus esfuerzos al análisis de qué? De las experiencias, metodologías, procedimientos, ¿no? ¿Verdad? Que desarrollan las empresas privadas tratando de reproducir en sus esquemas operativos y organizacionales. Claro, es que si ustedes van a la particular, la particular paga un bono por producción. Y el trabajo lo quiere eficiente y eficaz. Ahí no hay errores. Para ellos, como dicen, no hay errores. Si ustedes van a una minera, la minera se encarga de capacitar a su personal. Y antes de ingresar a trabajar, los capacita siete días en un hotel de cuatro o cinco estrellas, dándole un break de primer nivel. Entonces, ese trabajador, ese servidor, ese funcionario, ese obrero, ya no puede cometer un error arriba. Para eso ha sido capacitado. Y el primer error que cometa, bueno, será despedido. Entonces, ahí se ven los esquemas operativos y organizacionales, ¿no? Se reproducen en sus esquemas, en los enfoques, en las prácticas, en las filosofías administrativas, propias, obviamente, del sector privado. Es así como se observó la aplicación de conceptos y metodologías gerenciales como el de qué? Como el de una administración estratégica, investigación de operaciones, calidad total, reingeniería y el famoso ver más. Entonces, ya tenemos claramente lo que se pretende con la gestión pública. Es decir, a la evaluación de los logros o resultados obtenidos, se asocia en la literatura la nueva gestión pública con la introducción de conceptos, ¿no? Hay quienes buscan conceptos. ¿Qué podemos entender por gestión pública? Es decir, prácticas y técnicas procedentes del sector privado. Así lo dice este investigador ya desde el año 2000, ¿no? El Estado es de cara a superar a la actividad privada. Por eso es que hay ciertas cosas que copian de la actividad privada. La nueva gestión pública persigue la creación de una administración eficiente y eficaz. Nuevamente, la palabra eficiente y eficaz. Es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste, como dicen en España, posible. Ya este investigador también lo decía, sí, desde 2007, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos arribando a nuestro Estado peruano, a nuestro país, nosotros vamos a revisar ya el acuerdo nacional. Y nosotros vamos a encontrar que en la cuarta política del Estado del Acuerdo Nacional, el Estado eficiente, transparente y descentralizado establece el compromiso de construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y sus derechos. Y obviamente que promueve el desarrollo de un buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos. ¿Quién lo dice esto? Ya lo dice el foro del acuerdo nacional. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos enseña? Que nosotros tenemos que estar comprometidos, ¿no? Nuevamente, para un trabajo eficientificado y transparente, por Dios santo, si tanta corrupción que estamos viendo, de qué transparencia estamos hablando, ¿no? A veces suena tanta retórica descrita en una norma legal, en una norma reglamentaria, pero que estamos de repente lejos a años luces, como algunos dicen, ¿no? Bien, la ley orgánica de los gobiernos regionales jóvenes. Aquí hay otro tema donde ya entró a tallar la Contraloría General de la República, ¿verdad? La Contraloría General de la República ha previsto que la ley orgánica es clara. Le dice al gobierno regional, le dice, tú no puedes tener más allá de estas cinco gerencias regionales. Sin embargo, tú tienes 25, tienes 27, otros tienen 18, otros tienen 29. Ha reducido, ¿ya? Ha reducido en algunos casos y en otros casos están en procesos B. Por ejemplo, uno va a algún gobierno regional sin mencionar nombre y va a encontrar, ¿ya? Gerentes regionales en abundancia. Ahora, la gerencia de desarrollo económico, desarrollo social, planeamiento, han subsumido, han, este... Prácticamente han absorbido ciertas gerencias que de acuerdo a la ley corresponde y ya les van a llamar direcciones regionales. Ya no serán gerencias, serán direcciones. Un tema bastante polémico estructuralmente hablando dentro de lo que es la estructura organizacional, porque en algún momento alguien hizo de repente lo que le dio la gana o por temas políticos. Para ampliar más esto y por eso es que lo hizo. Pero ya la Contraloría entró. Bien, esta es la norma reglamentaria que habla sobre el tema de el sistema administrativo de modernización pública. Ahí está el reglamento que habla también sobre ese sistema de administración pública, donde habla de crear valor jóvenes, que ya hemos visto, ¿no? Esto también lo vimos en la diapositiva anterior. Muy bien. Estos sistemas administrativos que están previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿cuáles son? Ahí los tenemos, ¿no? Ahí los tenemos. Gestión de recursos humanos, que ya sabemos, a nivel nacional, a cargo de servir. Abastecimiento, que tiene que ver con un territorio, ¿quién? El OCE, la misma supervisión de contrataciones del Estado. Presupuesto, que ni hay que darle vuelta, ya sabemos que es una dirección nacional. Tesorería, asimismo, ¿no? También tenemos la Oficina de Endeudamiento Público. La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, donde se consolida toda la contabilidad del Estado. Las famosas inversiones públicas, donde está Proinversión, donde sale toda la capacitación a los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? Para que los gobiernos puedan impulsar su famoso proyecto de inversión, ¿no? Vale decir, los colegios, las comisarías, los hospitales, los edificios del Ministerio Público, etc., etc., el Banco de la Nación. El planeamiento estratégico, que está previsto a nivel de lo que es el plan. Que aquellos que hemos trabajado en ello, conocemos, que hemos visto, conocemos. Defensa jurídica del Estado, los famosos procuradores. Que lamentable lo que ha sucedido con el procurador del Estado, ¿no? Han tenido que retirarlo por obvias razones, que ya, bueno, no es otra cosa que se licúan a nivel político. Controla a cargo de la Contraloría General de la República y modernización de gestión pública a cargo de la Secretaría de Gestión Pública. Esos son los 11 sistemas administrativos, jóvenes. Y uno de ellos es el que hemos visto, ¿no? Uno de ellos es el que hemos visto. No podemos pretender ver esto, pues, en una capacitación de una hora y media, porque conlleva más tiempo. Llegamos a la OVDE, la famosa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es a la que pretendemos ingresar. Es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados, que justamente, justamente Colombia ha sido el 37º lugar que ha ingresado, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OVDE es una organización que asiste a los gobiernos para enfrentar los retos económicos, sociales y de gobernabilidad. O sea, actúa como una especie de asesoramiento, de orientador, porque existen los profesionales al más alto nivel para ver los temas económicos, ¿no? De una economía globalizada. Bueno, esto fue fundado en el año 61, nos sucede desde París. La OVDE, ¿qué resalta la OVDE? ¿Qué subraya, jóvenes, la OVDE? ¿Qué subraya? Subraya la importancia que le dan, por ejemplo, a la prestación de la libertad individual, la libertad locomotora, que llamamos, ¿no? O sea, no se puede detener injustamente a una persona los valores de la democracia, la participación ciudadana. No se puede. El presidente de la república, conforme a ley, está obligado a dar cuenta al país. Sin embargo, no le estamos recibiendo eso. No estamos recepcionando. Está obligado a dar cuenta a través, de repente, de un comunicado oficial, a través de los medios de comunicación. Pero, sin embargo, se resiste a dar cuenta a través de los medios de comunicación, ¿no? Y lo que ha hecho es darle a un medio internacional y ya sabemos lo que ha sucedido. Ya estamos quedando mal a nivel internacional, ¿no? La OVDE subraya, por ejemplo, que el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Así como los méritos de una economía de mercado abierta. No podemos reducirla, no podemos limitarla, no podemos prohibir, porque tenemos los famosos tratados internacionales, ¿no? Tenemos una economía que debe estar basada en qué? En el libre comercio, ¿no? El libre comercio está amparado en la Constitución, jóvenes, ¿no? El gobierno, el Estado garantiza, garantiza la competencia del libre comercio. Por eso dice también, ¿no? Basada en qué? En la competencia, en la sostenibilidad, en la transparencia. Todo esto está previsto en la Constitución. La OVDE estableció un programa país, ¿no? Y lo ha establecido, ¿con qué finalidad? Como un nuevo instrumento para apoyar esas economías emergentes como la que es del Perú. Ya no podemos decir que estamos en un país subdesarrollado, tercero de vista. Hoy en día, con la instrucción de terminología, somos un país en vía de desarrollo, ¿no? Y el Perú está en ese camino, ¿no? El diseño de su reforma y el fortalecimiento de su política pública está siendo prácticamente reforzada por esta política, ¿no? Por esta reforma de políticas que apoya a la OVDE, al Perú, y no solo al Perú, sino a todos sus integrantes. ¿Cuáles son los retos para el Perú? Miren, jóvenes, cómo es irónica la vida. Dice, es elevar la calidad de la educación que hemos tenido estos últimos años. Que han cerrado universidades porque no cumplen esa calidad. ¿Y para qué vamos a entrar en detalles? Como decía, no nos va a dar el tiempo. Pero, ojo, rápidamente una pincelada. ¿Y en qué estamos ahora? No hay una calidad. De repente, reducir la informalidad y el alto porcentaje de ciudadanos sin seguro médico. Se habló de un seguro universal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Proveer servicios de calidad de agua potable en regiones remotas. Sin embargo, a veces no llega allí el agua contaminada, ¿no? Y justamente el programa país se encarga, ¿no? De una manera básica de poder resolver estos tipos de problemas. Bueno, ya hemos visto el programa, ¿no? De la acción a la inclusión social, que es un programa peruano con el apoyo de la ODE. Es decir, Perú ha decidido. El Perú, el Perú, es decir, el Perú ha decidido cuáles son las prioridades. La ODE no le dice a Perú qué hacer, por si acaso. Eso que quede bien claro. Algunos, algunas ideologías dicen que no debemos permitir que los extranjeros vengan y nos digan. No, señor, pues, es que no nos están orinando. No nos dicen. Simplemente tienen ciertos parámetros, requisitos para poder incorporarnos a ese nivel de reformas políticas que nos conlleve a qué cosa. Que nos conlleve justamente al desarrollo, a ese nivel, ¿no? En el ámbito de buen gobierno se incluyen, ¿qué cosa? Estudios orientados a mejorar la eficacia del sector público. La coordinación entre niveles de gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Miren, yo he viajado por tantas ciudades del país. ¿Qué es lo que encuentro? Sin ir muy lejos. Si ustedes van a Tumbes, existe un mercado que sabrá Dios si se le puede llamar mercado. Pero ustedes van a otros lugares, ya, van a encontrar una maravilla de mercados. ¿Por qué? Porque hay una coordinación estrecha entre el gobierno local y el regional. Entonces, uno pone el terreno y el otro pone el dinero. Suman esfuerzos en beneficio de la población, pero existe el divorcio político. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que si lo hace el municipio, aplauso para el alcalde. Y si lo hace el gobernador, aplauso para el gobernador. Por Dios santo, no logra materializarse esas pretensiones del pueblo que sufre y sufre y sufre tantísimos años. No existen en ciudades, no, mercados, mercados mayoristas, como manda la ley, ¿no? La integridad en sus procesos, por ejemplo, en la licenciación de compra pública, ni qué hablar. Ya hemos visto los problemas de, ¿cómo se llama? De corrupción. Bien, la nota de prensa joven del Ministerio de Relaciones Exteriores da cuenta que el 25 de enero, ¿no? Que justamente lo que hablaban, yo acabo de terminar aquí en Lima, justamente la conferencia que ha habido en el Congreso de la República, que me invitaron también. En esta exposición ha intervenido la embajadora colombiana Adriana Mejía, ¿no? Que, bueno, no pudo estar directamente por el horario diferente que existe en París, pero envió un video para su exposición, ¿no? Y habla justamente la famosa OCDE, el 25 de enero de este año, el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, integrado por 68 estados miembros, decidió hoy, por consejo, invitar al Perú a iniciar el proceso de adquisición. Es tan importante, es un orgullo para nosotros, debemos sentirnos orgullosos de estar participando a ese nivel. Eso implica que estamos a punto, a punto de poder cumplir cierta mejoría. Pero lamentablemente, desde el 2012 hasta el 2022, ya llevamos 10 años en eso y se nos cae. ¿Por qué? Porque siempre sale a relucir demasiada corrupción y no podemos lograr llegar a la OCDE. Y ahí está, miren, yo lo digo, el Perú expresó por primera vez el interés formal de ser miembro de la OCDE. Ya lo dijo el Perú. Lo que se convirtió en una política de Estado sostenía el más alto nivel por sucesivos gobiernos desde entonces, con el permanente apoyo del legislativo y ratificada el 2021 por el señor presidente de la República. Pero seguimos, 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 Dios quiera que pronto. Esta invitación es el primer paso formal en el camino a la condición de gobierno pleno. Proceso que estará caracterizado por fructíferas reformas a todo nivel a fin de mejorar las políticas públicas. Naturalmente, que debe ser promover la buena gobernanza y tener un Estado eficiente. Todo ello con un enfoque centrado en el ciudadano a fin de elevar los servicios que recibe, apostando por un desarrollo inclusivo y sostenible. El cierre de brechas y la mejora de la población. El cierre de brechas ya lo dice la norma en materia de proyectos de inversión, ¿no? Tiene dos variables. El cierre de brechas en infraestructura y en los servicios públicos. Eso es lo que dice la norma en materia de proyectos de inversión pública. No es otra cosa lo que llamamos, sino lo que se conoce, invierte.pre. La gobernanía jóvenes. Jóvenes, la gobernabilidad de lo que tanto se habla. Vamos a ver qué significa gobernabilidad. O sea, miren, el Banco Mundial a veces tiene una posición, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos remitimos esto, como ya dice, se refiere a la coordinación, colaboración y entendimiento entre los actores de las organizaciones políticas y la sociedad civil. Que en conjunto posibilitan las acciones de un gobierno. Ojo, posibilitan las acciones. Es decir, le permiten que ese gobierno cumpla, lo orientan, lo ayudan. Por tanto, la condición de gobernabilidad depende del equilibrio y de la capacidad de respuesta eficaz que tenga el sistema político sobre la demanda social. La pregunta es, ¿qué está teniendo este gobierno actual? ¿Qué tipo de equilibrio que no puede designar a un gabinete coherente, de alto nivel? ¿No? ¿Y qué capacidad de respuesta tiene que no está respondiendo a las grandes demandas? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta incertidumbre? Se está generando lo que llamamos jurídicamente la anarquía, un desorden de gobierno. Ya lo dijeron las cuatro personas más cercanas, ¿no? Ya lo dijo Bellido en su momento. Ya lo dijo Mirta Vázquez en su momento. Lo ha dicho el secretario Jaico. Lo ha dicho el ministro del Interior, Guillén. Las cuatro personas más cercanas que ya renunciaron han precisado y han coincidido en decir que existe el famoso gabinete en la sombra. No obstante, la gobernabilidad también depende de varios factores como que la aceptación y legitimidad del gobierno. La pregunta es, ¿la mitad de la ciudadanía no aceptaba esa legitimidad del gobierno? Pero la otra mitad sí. Hay que aceptar esa. Hay que aceptar siempre y cuando esté orientada, ¿no? A que no ha existido ninguna vulneración del debido procedimiento. Pero bueno, irónicamente hasta el organismo internacional salió a decir algún organismo diciendo que no ha habido violación de ningún tipo de derecho, ¿no? Tiene que ser eso conforme a las situaciones económicas estables del país. No la tenemos, jóvenes. El dólar sube, en algún momento baja, pero está subiendo. Y sube y sube. La postura y toma de acciones de las organizaciones privadas ante el gobierno y la sociedad. ¿Verdad? Contar con un sistema político responsable en el cual se tomen en cuenta las acciones que toman los sectores opositores, entre otros. La oposición dice tal o cual cosa, que se ajusta a la realidad, que es coherente, pero sin embargo el gobierno no acepta, ¿no? La gobernadora se refiere a dos conceptos. Miren, aquí hay algo básico. La primera surgía de los informes del Banco Mundial, que la define como un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y los actores no estatales. Esa es la gobernabilidad. Hay que ponerse de acuerdo. La gobernabilidad no se debate, por el caso. La gobernabilidad se... Sé que se hace, ¿no? Se negocia, pone. En el interior de redes de decisiones, ministras públicas y privadas, dice, la segunda se define como un conjunto de modalidades de correlación de las acciones individuales, entendidas como fuentes primarias y construcciones de orden social. ¿Qué está diciendo el Banco Mundial? Escucha gobierno. Tú solo no vas a poder gobernar. Tienes que escuchar a los estatales... Ah, perdón. A los actores no estatales. Tienes que escucharlos para poder... Para poder materializar esa gobernabilidad. Algunos dicen, entenderemos por gobernabilidad un estado de equilibrio dinámico. Obviamente. Entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental. Es decir, lo que demanda el pueblo, el gobierno tiene que ser eficiente y eficaz. Tiene que tener una capacidad de respuesta. Pero, sin embargo, hemos visto que algunos no la tienen esa capacidad. ¿Y por qué no la tienen? Por la ignorancia, ¿no? Por la ignorancia. Por su desconocimiento, ¿no? Sócrates decía, la sabiduría está en reconocer su propia ignorancia. Así lo decía uno de los integrantes de la trilogía filosófica. ¿No? La sabiduría está en reconocer tu propia ignorancia. Entonces, si no reconocemos, jamás vamos a ser sabios. ¿Verdad? Hay casos en que la gubernalidad se ve afectada de manera negativa. Por ejemplo, cuando un gobierno no acierta la solución de un gran problema económico, como lo estamos viviendo, y toma medidas desacertadas que afectan al sector productivo, desestabiliza la economía en general. En consecuencia, los ciudadanos se descontentan e inician un proceso de quejas. Es lo que ya salió el pueblo, ¿no? ¿Verdad? Ya salió el pueblo en todo Lima. Aquí en Lima se ve por donde usted lo ven, ya se ven los letreros. Basta ya, basta ya. Entonces, no es que haya golpistas. No, señores. Si el pueblo te reclama es porque está descontento. No está de acuerdo con ciertas cosas. En este caso, la gubernería se dificulta porque tanto la sociedad como las diversas instituciones públicas o privadas y en el sistema político general no llegan a un acuerdo o negociación. Claro está, claro está. Bien, jóvenes. Para ir arribando, para ir arribando, la OEA, su secretario general ya en algún momento daba cuenta, gestión, el periódico del día 23 de noviembre del año pasado decía, dice que Almagro aprovechará su visita a la capital peruana para iniciar los primeros operativos del 50, cuajésimo, ¿no? Segunda Asamblea General de la OEA, que se celebrará el año 2022. El máximo representante se centrará en promover la agenda de gobernabilidad. O sea, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener una persona que venga de afuera, que venga del extranjero para que nos enseñe, para que nos diga qué tenemos que hacer. Si nosotros estamos grandecitos, sabemos lo que debemos hacer, pero lamentablemente a veces no se cumple, ¿no? Una gobernabilidad democrática, así como la lucha contra la corrupción y los derechos de los pueblos, según lo anticipado por la Cancillería. Oye, si tú no robas, nadie te va a denunciar. Si tú haces bien las cosas, no vas a tener problemas. No necesitamos que otra persona nos diga, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí estamos aceptando. Almagro también resaltará, dice en su paso por Lima, la certificación de transparencia. O sea, necesitamos que venga el maro para que nos explique que somos o no somos transparentes. La legalidad, la imparcialidad de las últimas elecciones presidenciales y realizadas por la misión de observación electoral de la OEA. Y fíjense, el informe final de esos observadores internacionales concluyó, ¿qué cosa? Que no hubo graves irregularidades en un proceso marcado por las denuncias de fraude sin pruebas realizadas, dice. Así dijo los internacionales. Y alentada por la derechista Keiko Fujimori. Así da cuenta este periódico. Bien joven. Hemos llegado a este evento. Estamos en la hora, pero no antes de ello. Por favor, quiero concluir con este.